Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con nuestra serie del Crusader King 3 Royal Court. En este capítulo va a ser un poco especial, no sé, a lo mejor es más corto, es más corto de lo que viene siendo un capítulo normal. Y voy a explicar el por qué, porque también va a ser un poquito, vamos a intentar que sea tutorial, si sale bien va a ser un poquito tutorial y lo pondré en el título. Si no sale bien, pues bueno, directamente nos tendremos que aguantar y a lo mejor si aguantamos una hora o lo que sea, no sé tampoco el tiempo que vamos a tener. Y voy a decir lo del tutorial, ¿por qué? Porque se avecinan tiempos muy oscuros, lo hemos estado diciendo en estos capítulos de aquí atrás, pero tenemos un problema muy grande. Y es que nuestro personaje, queramos o no queramos, ya tiene 64 años, ¿vale? Está ya en la línea de tiempo en la que cualquier cosa, es decir, de un momento para otro puede morir inesperadamente o nos puede aguantar muchísimo más tiempo. Pero ya digamos que empezamos como una, digamos en una época un poco más, con una probabilidad bastante más alta de morir. Bien, el segundo problema que nosotros tenemos, que el problema de morirnos no es el problema en sí, sino que es de un vasallo, que evidentemente es un vasallo terriblemente poderoso, que ocupa una gran porción del territorio nuestro, digamos que inclusive más de la mitad, o la mitad por lo menos. Y el tema está en que si se nos está subiendo a nosotros a las barbas, imaginaros cuando nosotros muramos, nuestro hijo y heredero suba al trono, que ya sabéis que normalmente suele ser momentos muy complicados porque a ninguno de los vasallos les caemos del todo bien, porque digamos que es un nuevo rey, tiene que ir ganándose la confianza de los vasallos, de su padre, etcétera, etcétera. Son momentos que son muy difíciles, ¿vale? Pero si este vasallo ya a mí me está dando problemas a mis 64 años con toda la experiencia que tengo, con todo el dinero que le he dado, con toda la diplomacia que le he otorgado y demás, pues no quiero imaginarme, no quiero imaginarme el problema que le va a poder dar a mi hijo. Entonces, ¿manera de poder solucionar esto? Bueno, pues no estoy del todo seguro, ¿vale? Todo esto van a ser una serie de pruebas, ¿vale? Porque realmente, pues bueno, después de tantos años en el juego, pues aún así es muy complicado, ¿vale? Pero sí es verdad que si subimos la autoridad, tenemos una penalización de la opinión de los vasallos directos, porque digamos que para mi gusto encontrarse en la autoridad tribal limitada, ¿vale? No tiene ningún tipo de penalización de la opinión de los vasallos, porque la opinión de los vasallos es importante siempre tenerla positiva. Si estamos en la tribal alta o estamos en la tribal absoluta, a los vasallos ya no les gusta tanto, ¿de acuerdo? Entonces, siempre me intento mantener en el 2. Como esto es un caso excepcional y necesito unos poderes extraordinarios para poder revocar títulos, ¿vale? Para revocar títulos, lo que es básicamente lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos dos métodos, posiblemente el primero no me vaya a dejar, porque poder revocar el título a ese hombre no creo que me vaya a dejar, no lo sé. Es posible que sí, pero yo creo que no, porque él es el dueño de un único ducado. Venga, lo vamos a ver, así en situ. Si nosotros nos vamos, no. Si nos vamos al personaje como tal, ¿de acuerdo? Ah, no, pues le pertenecen dos ducados, ¿eh? Le pertenecen dos ducados. A ver, vamos a... Es que es un pedazo de... Vale, le pertenece este y este. Entonces, si es posible que le podamos quitar un territorio, ¿cuál le tendríamos que quitar? Pues el más tocho. El más tocho, ¿vale? Para debilitarlo. Entonces, no nos lo vamos a pensar. Esto va a ser, repito, esto va a intentar ser un tutorial de... ¿Cómo lo podríamos decir? Es que de organización previa a la muerte de nuestro personaje y para hacerle las cosas un poquito más sencillas a nuestro heredero, ¿vale? Porque lo que está claro y es una previsión así rápida que podríamos hacer es... Yo muero, yo sigo teniendo todo el territorio, pero este hombre me... Obviamente, si ya le caigo así medio medio y ya se me está subiendo a las barbas, con mi heredero se me sube a las barbas seguro, ¿vale? Porque tendríamos menos soldados, tendríamos... Los vasallos, pues a lo mejor se podrían aliar con este. Este está aliado con estos, que son 3.000 más los suyos, que son otros 3.000, son 6.000. Es decir, que perderíamos todo el terreno. Y como haga una subyugación sobre mí o una independencia, pues bueno, hubiésemos perdido todo el territorio. Todo lo que nosotros hemos ganado lo perderíamos, cosa que no me apetece. Realmente no me apetece en absoluto perder todo lo que he ganado. Entonces, vamos a evitarlo y vamos a intentar quitarle poder a este hombre. Primer paso. Subimos la autoridad. Promulgamos la ley. Y ya podemos retraer... Vasallos. Vale, no. Ahora es lo que... A ver, yo quiero ahora mismo... A ver si estaba la otra opción. Revocar título. Este. Ah, pero voy a entrar en tiranía. Mirad. Podemos hacernos con el gran cacicazo de Dagoma. Que es... Todo lo que está en azul. Todo lo que está en azul, que es... Un par de territorios, que tampoco es tanto, ¿eh? Esto no es nada. Y después... El territorio de... El ducado... Menos todavía. Esto va a ser complicado hasta de esta manera, ¿eh? A ver... A ver... Porque si, por ejemplo, elijo... Es que... Qué puñetas, tío. Es que esto va a ser... Va a ser complicado inclusive así, ¿eh? Ya te lo digo yo. Porque no... No le estamos quitando un pellizco... Es que él solamente tiene... En posesión... Tiene tres títulos. No tiene más. Entonces... Vamos a intentar hacer otra cosa. Vamos a ver si, por ejemplo, le... Quitamos un vasallo... Un vasallo que sea... Una persona importante. Este es este... Este tiene... Tres territorios, por lo que parece, ¿no? Este tiene tres territorios. Vale. Este solamente tiene uno. ¿Uno? ¿Solamente? Venga, vamos a ver. Sí, solamente uno. A ver... Tú fuera. Ya bastante me estorbas. Este de aquí, a ver. Esa puntita de allí. El centro. La parte de abajo. La parte de arriba. Está todo muy dividido, ¿eh? El único que podemos hacer un poquito más de daño es a este vasallo. A este vasallo. Que se lo podemos retraer. Y nos lo quedamos para nosotros. A ver. Es un acto de tiranía, ¿vale? Es decir, entramos en una cosa que no nos gusta... Que tenemos que evitar a toda costa, ¿vale? Los actos de tiranía los tenemos que evitar. ¿Por qué? Por los efectos que tiene. Hará que los súbditos empeoren en cinco su opinión, ¿vale? Esto es poco, ¿vale? Pero, bueno, no es demasiado. Ganamos un poquito de estrés porque somos justos. A él le vamos a caer bastante peor. Pues dices, pues bueno, ya está. Lo que tenemos que saber muy bien es qué hacer primero. Porque posiblemente nos deje hacer un movimiento y el siguiente a lo mejor vamos a tener problemas. Entonces, yo diría de intentar quedarnos con estos tres territorios. O sea, con el súbdito y quedarnos con sus dos territorios, con su ducado, este. Entonces, pues queramos o no queramos, pues se quedarían con este territorio y todo lo demás serían vasallos. Por lo cual, pues bueno, algo le hemos quitado. De hecho, este hombre tiene cuatrocientos siete. Pues bueno, pues son cuatrocientos siete que ya lo hemos quitado a él. Ah, bueno, no, 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 no. Son seiscientos por lo menos, ¿eh? Son seis... No, es que también tiene mercenarios y demás. No lo sé, no lo sé. No sé. El caso es que esto es una opción. Y creo que por aquí le podemos hacer ahora ya más daño. Entonces, esto lo vamos a hacer. Dejamos que el tiempo corra para que acepte los términos. Que ha dicho que no va a haber ningún problema. Acepto la retracción por vuestra parte de mi vasallo, Nana. Aunque creo que no es justo. No, ya. A ver, sí, está claro que no va a ser justo. ¿Vale? Pero a ti... A ver si no estorban... A ti ya te estoy mermando. En cierta manera te estoy mermando, ¿vale? Ahora te llevas peor conmigo. Si yo te digo revocar un título y te estoy obligando a esto, pues... Por eso te digo que ahora hay un 14% de probabilidades de que acepte. Cosa que posiblemente no lo vaya a hacer. Entonces, si dice... Y al rechazar, ¿qué es lo que pasa? Un acto de tiranía. Vale. Gano 38%. La aceptación entre él se reduce un 2%. Y comienza una guerra, ¿vale? Con sus causas vel y rebelión. Entonces, esto lo tenemos que intentar evitar. Porque ya la guerra significaría que llamarían a sus aliados y demás, ¿vale? Entonces que no podemos hacerlo. Otra cosa que podemos hacer. Romper su alianza con ellos, ¿vale? Con los poderosos. Porque a estos los podemos controlar perfectamente. De hecho, a ver... Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Pero estos tienen una alianza basada en un matrimonio entre Ajapada y Ajapaca Morowa. ¿Vale? Entonces, nos podemos ver quiénes son y hacerle una conjura a cualquiera de ellos de asesinato. Entonces, una vez que... De hecho, este, ¿no? Ah, bueno, pues es él mismo. Otra cosa que esto sería matar dos pájaros de un tiro, ¿vale? Porque parece ser que él está casada con... Pues bueno, pues... Que es la fuente realmente de la alianza, ¿vale? Entonces, si intentamos matar a este hombre que sería bastante gratificante por nuestro lado. Porque primero, nos estamos quitando el vasallo. Nos estamos quitando el vasallo que nos está dando problemas. Joder. Espérate dos segundillos que se me ha ido la pantalla. Se me está yendo muchísimo. Últimamente. Entonces, seguimos. Si matamos a este, hereda a un hijo suyo que, por cierto, su heredero principal es un niño. Un niño que tiene cero años, acaba de nacer. Por lo cual, no nos daría ningún problema. Y con eso se solucionarían muchísimos problemas, ¿vale? Entonces, vamos a intentar que esto ocurra antes de mi muerte. Vamos a dejarlo, que el tiempo pase, 13 meses. Se supone que yo no debería de morir. Se supone. ¿Tomar concubina? No. ¿Puedes declarar...? ¿Puedes crear títulos? Sí, pero no quiero. Exigen un puesto, ya. Puedo transferir... A ver, esto es bueno. Puedo transferir a Nana y la de Ibadam a Japaja. ¿Esto quién es? No, 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 nunca, ¿vale? Eso nunca va a ocurrir. Eso nunca va a ocurrir. Nosotros tenemos aquí un vasallo, que a lo mejor está un poquito... Bueno, estamos intentando ganárnoslo, ¿no? No, estamos ganándonos al rey, ¿vale? ¿Y a este ya le podemos enviar un regalito? No. ¿Hasta cuándo no le puedo enviar un regalo? Para caerle un poquito mejor. El aprendizaje del idioma también a lo mejor puede ayudar. Ofrecer una tutela. No, ofrecer una concubina. A ver si... No. Conceder independencia es menos. Exigir conversión, no. ¿No? Porque, a ver... Ah, no, porque ya lo intentamos y nada, no funcionó. No funcionó muy bien. ¿Cómo vamos con el estrés? Que hemos hecho un par de actos por ahí un poco desagradables. Inspiración, libertad creativa. Esto es ridículo. Protesta Diaguarra, como guardián de la colección personal del OVA, tengo la responsabilidad de asegurar la calidad de vuestro trabajo. Lo veréis cuando esté acabado, responde Dalante. Hay que dejar trabajar a la gente cuando está él haciendo a la armadura de escamas para la realeza. Diaguarra se asegurará de la calidad. Ateneos a vuestros deberes, Diaguarra. Entonces, Diaguarra pierde... El otro gana más. Ya ha sucedido. Avanza hacia una... Hacia una rivalidad, pero si a Dalante... Ah, no, pero Diaguarra... Vale, vale, vale. No, le voy a decir... A ver, este es Diaguarra. Este es Diaguarra, que nos llevamos bien. El Anticuario, bueno, que sí. Que nos vamos a llevar bien con la persona. Nah, bah. Mira, nos vamos a llevar bien con Diaguarra, ¿vale? Que es nuestra persona. Consecuencias posibles. Gana alta calidad o baja calidad. No, no, no. Mira, no vamos a hacer esto. Ahora. Nada más. No ganado. Agente se une a la esta. Vasallo liberado. Más agente se une a la conjura. Tenemos un 95 y un 95. Por favor. Hace falta que esto ocurra. Tenemos que estar atentos también. Porque dos meses no nos da, ¿eh? Chicos. Esto es un problema, ¿eh? Esto se ha convertido en un problema. Pero es que es normal. Uf, a ver. ¿Cuántos mercenarios tienen? Tienen... No me da tiempo, ¿eh? No me da tiempo. No me da tiempo. A ver. Lo único que me queda a mí por... Por... Dos meses, tío. No me lo puedo creer. Dos meses. Estamos... Estamos al borde de la guerra. Lo estamos intentando. Es que... Era una situación que nosotros teníamos que retraer vasallos. Porque así estamos debilitando sus filas. ¿Vale? Pero a lo mejor lo más inteligente hubiese sido intentarlo matar a él primero, ¿eh? Pero bueno, ya está. Son cosas que pasan. Habrá que... Habrá que... El Estrella ha podido conmigo. Encima, ¿no? Encima vamos a tener esta mala suerte. No, no, no. Ni herido ni nada. Es porque se ha muerto alguien. Vale. Ya estamos. No puedo gastar dinero. No quiero gastar dinero. Pero venga, a ver, este hombre. A ver si hay algo bueno para mí. Me encuentro a mi cortesano Musa sentado en el suelo rodeado de manchas de pintura y trozos de lienzo por tercera vez este mes. Mis cortesanas susurran que Musa es un genio artístico en potencia. Pero los sirvientes se dejan de tener que fregar los suelos de la pintura que su inspiración deja a su paso. Hay que alimentar su genio. Esto tiene que parar, gastar seis... No, a ver, a ver. A ver. Tenemos un problema muy gordo, eh. Un mes. Es que nos van a declarar la independencia, tío. Y nosotros en la batalla... Esto se nos ha complicado y se nos ha torcido más de la cuenta, eh. Esto se nos ha torcido más de la cuenta. Durante diez añitos, vale. Conjura descubierta. No puede ser, tío. Se ha descubierto la conjura, por lo cual baja muchísimo todas las posibilidades de... Baja muchísimo todas las posibilidades, tío. Ahora tenemos una armadura, que eso sí que es nuevo. Que nos da... Destreza más siete. No nos dejan, eh. Resistencia a las heridas. Destreza más cinco. Prestigio más diez. Esto es... Esto es una... Pedazo de... 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 De equipo, eh. Esto es un pedazo de equipo, eh. Agente... Descubierto. Han descubierto a nada. Mi agente en la corte de Jadapaja. Ahora a Jadapaja la he encerrado. Joder, tío. Estamos... Estamos teniendo unos problemas muy serios, eh. Menos cinco por ciento. Vamos a tener que... Retirar... Abandonar la conjura. Vamos a intentar... Matarla a ella. No nos queda otra. Seguimos ganando estrés. No podemos hacer nada, tío. No podemos hacer nada. Lo suyo hubiese sido... Haber matado al... Al hombre. De hecho... Hubiese sido la solución inmediata. Pero... Ah, bueno. Ahora parece ser que se han... Se han retirado, ¿no? Ay, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Necesitamos fuerza. Necesitamos... Necesitamos ejércitos. Necesitamos aliados. Necesitamos de todo, eh. Tenemos un aliado muy bueno. Que nos da el número. Bueno, el número. Como sigan así... Mal vamos, eh. Como sigan así, mal vamos. Estos serían... Unos buenos aliados. Vamos a... Vamos a intentar... Vamos a intentar... A ver. Ahora tenemos a una hija chiquitita. Que lo podemos casar... Con alguien... Que nos dé una alianza. Perdonad. A ver, que me he liado yo solo. Gua guala. No, no, no. Oye, y estos, tío. Estos también me darían el número, eh. A ver. Y si consigo con este... A ver. A ver. Concertar matrimonio. Sería intentar... Sería intentarlo. Sería intentarlo, eh. Sería intentarlo y llamarlos... A ellos antes de que nuestro aliado lo haga. Es decir, una vez que explote la guerra... Llamarlos automáticamente a estos como aliados. Puede ser. Esto puede ser una solución bastante... Arriesgada, ¿no? Porque no se sabe si va a funcionar o no va a funcionar. Después, por otro lado. Este hombre. Este hombre es un nieto que no lo tenemos casado con nadie. Pero dicen que no lo puedo casar con nadie. O por lo menos nadie se pone a... A investigar un poquito por aquí. Vale. A ver. Venga, vamos a buscar aliados. Este de aquí siempre es un buen aliado. Pero esto... Nada, esto nunca va a funcionar. Gana ya la tenemos. Esta ya la tenemos. Estos de aquí... Esta es una hija. Pero que ya tiene un hijo. No, espérate. No podemos hacer nada, ¿no? No podemos hacer nada por aquí. Estos de aquí son 1200. Me ayudarían un poquito. Estos de aquí están peleándose. Por lo cual no nos conviene. Y estos de aquí que son 1500. 1500 son 1500, ¿no? A ver. Estos de aquí... 2000. 1000. 3000. 3000, 3000, 3000, 3000. Esto, esto... Esto va bien. Esto va bien. Hijo e hijo. Bueno, a ver. Esto es que tienen dos hijos. Lo podría intentar casar con mi nieta, ¿no? Intentar lo de mi nieta con estos. Porque así me quito... Bueno, que si me sale bien la jugada es que me quito a 3600 enemigos, tío. Que es que se dicen pronto que 3600 enemigos son 3600 enemigos, ¿eh? Esto es que están bien, están bastante bien, tío. No tengo más hijas. A ver, tengo esta que es mi hija. Esta es mi hija. Esta es mi hija. Mi nieta. Mi nieta, mi nieta. Mi nieta creo que no está casada con nadie. Espérate. Entonces, si te pongo a ti, a lo mejor... A lo mejor voy a coger a tu... Venga, vamos a probar con este primero. Concertar el matrimonio con mi nieta la fea, ¿vale? Esta es mi nieta la fea. Que me dice que sí, ¿eh? Tartamudo va a salir tartamudo por un lado y va a salir escamoso por otro. Venga, va. Y es... Y a ver... Si ya pulamos... No, ya era... Ya era rizar el rizo. Vale. Vale, ya tenemos una alianza. Una alianza de tres mil... De tres mil y pico. Vale. Después, segunda alianza. Que tenemos que buscar. Es que... ¿Qué hacemos? ¿No la jugamos? Es que a mi otra nieta, por ejemplo... A ver... Tenemos... Esta. Esta que es mi nieto que ya está comprometido. Que ya no está dando una alianza. Vale. Vale. Después, por este lado. Este. Este tampoco tiene... Hay que buscarle una moza. ¿Y tú tienes mozas? No. Esta moza ya está comprometida. Vamos a buscar una moza. Esto... Esto tiene una moza. Aquí tiene una moza. A ver, espérate. ¿Cómo vamos con el tema de la alianza? ¿Eh? No me digas esto. No... No... No me... No me entra en la cabeza a mí esto. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, estoy yo creando aquí. Vale. Que tienen ellos la alianza ya. Pero yo como... Padre, no... Madre mía, tío. No me digas eso. No me digas eso, tío. No lo he calculado. No lo sabía. Yo pensaba que... Yo pensaba que sí lo iba a tener. Ahora me arrepiento muchísimo. Es que no me queda otra. Es que ahora sí que mi hija... Mi hija sí que tiene... A ver... Mi hija... Mi hija... Que sí que me da a mí... Para mí, para mí, para mí. Pues nada, vamos a jugárnosla. Con la alianza, ¿eh? Ahora sí que hemos formado una alianza. Y tenemos... Ay, Dios mío, tío. No lo he pensado muy bien. Es que tienen que ser hijos directos. Hijos directos son los que realmente nos tienen que dar la alianza. Todo lo demás... No pinta nada. Ahora mismo agradecería tener una picha bastante más dura. Y que me salgan muchas hijas, tío. Chicos, no nos queda otra. Vamos a dejar correr un poquito el tiempo. Si... Si esto sucede... Si esto sucede, pues... Se nos quita un problema. Aunque nosotros también perdemos... Un aliado. Perderíamos un aliado, pero bueno. El valor, la justicia, la paciencia. A ver cómo es este personaje. Es un codicioso... Un intelectual codicioso. Vago y satisfecho. Venga, por el valor. Ha ganado 100. Estamos... Estoy muy nervioso, eh. Estoy muy nervioso. ¿Ganas? ¿León? ¿Qué hago yo con un león de mascota? Gano rasgo herido. No, no me interesaría, eh. No. Esta persona le voy a caer un pelín mejor. Un pelín peor, ¿vale? Pero no me puedo... No me puedo permitir... No me puedo permitir el... El... Vamos, no me... No me puedo permitir realmente... Poder... Herirme... Y demás. Y aparte el estrés también lo tenemos que bajar sí o sí, eh. Volver a intentarlo, dice. Tío, que tenemos que caer muy bien aquí a todos, tío. Conversiones... Perfecto. A ver cómo vamos por aquí. Esto, 4 años, 41 días, 20 meses. Vale. A ver, esto es lo de la influencia. Vale. Entonces, estamos hablando con una persona... Es una persona... Cortesano, beligerante. Beligerante, belica. Eh... Se ha servido un mínimo de 5 años en una corte bélica. Vale. Luego logística... Tiene cicatrices, por lo cual, pues, digo yo... Venga, va. Hazaña de guerra. Valía la pena intentarlo. Bueno, ya está. Lo hemos intentado, como él ha dicho. Todo el dinero que vayamos a tener, lo tenemos que mantener, sí o sí. Y todo esto, ¿cómo van? Van 150. Yo es que también lo digo porque muy posiblemente tengamos que... Vale. Esta facción dirigida a ti se ha disuelto. Ojo, cuidado. Que se han disuelto, eh. Eso está muy bien. Se han disuelto, vale. Muy bien. Eso es bueno, pero... Eso no quita el problema principal porque... Ya te digo que ahora no se me estén subiendo a mí a las barbas. No significa que a mi hijo se las vaya a subir seguro, ¿vale? Es decir, tenemos que ir quitándole, como sea, poder. Como sea. Después tenemos aquí los cortesanos. Control. Cultura. Toda esta cultura ya la tenemos... Ocho añicos. Siete añicos, siete añicos, siete añicos, siete añicos, ¿verdad? Ocho añicos. Esta parte de aquí arriba nos la quitamos. Cuatro años, diecinueve meses. Uf, estoy nervioso. Estoy nervioso. Envía regalo. No, a ver. Invalidará. Invalidará. Vale, pero esto es porque... A ver, ¿cómo va? Trajo... Retrajo vasallo. Y tenemos una penalización hasta... Dentro de diez años, nueve años. Despedido del consejo. También es que... Es que le he hecho putada ya al tío este. Después, ¿dónde está lo del regalo, tío? Justo, valiente, estandarte, de la dinastía. Quiere un puesto. Reinado largo más dos. Distante del pueblo llano más cinco. Agradable. Pocopopá. No es señor legítimo. Vasallo fuerte. Igualitaria. Igualitaria. Creyente. Justo. Cónyuge celebró un torneo local. Recibió regalo. Vale, 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 vale. Recibió un regalo. Y creo que dentro de un par de años le puedo hacer otro. Para volver a subir. Otra vez su... Un poquito la opinión. Al aumentar la opinión lo que vamos a conseguir es que a la hora de retraer título. No sea del todo imposible. Porque esto es diferencia de la fuerza militar más 20 para nosotros. Pertenece a Jure, vale. No sé qué. Y... Opinión sobre tú. Menos 18, vale. Pues todo eso lo que va haciendo es que... Ay, por qué bien mi mujer, tío. Es decir, no sé si me estará poniendo los cuernos, tío, pero... No sé si mi mujer me estará poniendo los cuernos. Pero, tío, te juro por Dios que quien sea el que se la está tirando... Me da igual. Porque mientras a mí me suelte, hijitos, tío... Luego, aunque tengamos problemas para la sucesión, posiblemente. Aunque tengamos luego problemas de sucesión. Pero el problema principal que está dentro de nuestro reino, que es que como nos declaran una batalla... Y aparte, ¿estos qué hacen, tío? Dones, el profeta, tío. Ahora ya sí, ¿no? Ahora lo que pasa es que vamos a intentar lanzar esto... ¿Y a dónde nos vamos? Nos volvemos otra vez a... Nos vamos a ir... Nos vamos a ir por aquí. Otra vez. Enfoque... Agente, enemigo, menos cinco. Cortesanos. No, nos vamos otra vez a enfocar en la riqueza, ¿vale? Y a ver si podemos conseguir con el honor de servir. Que si conseguimos 20% más de levas... Pues si se nos revela... No, el problema no va a ser nuestro. El problema no va a ser nuestro, pero... Ya te digo, nuestro problema parece ser que ya ha terminado. Es nuestro hijo, nuestro hijo. ¿Y esto de bono? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, bono? No, no podré estar atacando a bono. Bono somos nosotros. El cacicazo de bono gana... Opinión popular más 30. Eso es muy bueno. Gano... Aumenta los impuestos como castigo. Descontento, reprimido. Más impuestos... Más 10%. No, el problema no es el... No tengo dinero. Es decir, tengo dinero. Quiero que me interesa mejor la opinión popular. Todo eso hace que aumente... Opinión popular. Aceptación cultural ahora mismo es más 3. Vale. Todo va bien. Por lo dicho, hombre, también lo que podríamos hacer sería... A ver, vamos a ver. Si le retraemos otro vasallo. A lo mejor no se nos pone tanto y le podemos quitar otro pedazo. A ver. Este es uno. ¿No? Este es uno solamente. Vale, este es uno. Este... Este está ahí arriba. Este es otro aquí en medio. Por lo menos parece que es otro, ¿no? Sí, es otro. Este es otro. Es que también lo tiene todo muy dividido, ¿eh? Es que lo tiene todo muy dividido, ¿eh? Porque, claro, mira, a ver. Tenemos este... Por un lado. Este por otro. Este por otro. Este es el del medio. Y luego ya nos queda el de arriba del todo. Y este de aquí. Es que tiene... Para cada territorio tiene un vasallo. Por lo cual tampoco estamos haciendo nada. ¿Esto qué significa? El destinatario es señor legítimo. Pero señor legítimo de mío. No, ¿no? A ver. ¿Esto de dónde es? Esto... ¿Esto de quién es? El destinatario es señor legítimo. Por lo cual, este hombre va a estar contento conmigo. No me preguntéis por qué. A ver. ¿Por qué dice que soy señor legítimo? Si no me he quedado con el ducado. Con este ducado yo no me he quedado. El destinatario es... No. A ver. Vamos a ver. 46% de que acepte. Luego, si rechaza... Causa una guerra. No. No. Tenemos que tener... Tenemos que tener aquí mucha paciencia. Tenemos que tener muchísima paciencia aquí, ¿eh? Vale. Vuelvo otra vez la facción. Con un miembro. Mis agentes. A ver, ¿cómo vamos? Uf. Adelante. 79 y un 9%. 76%. Bueno, venga, va. Vamos a intentarlo. Por favor, mátala. Asesinato detenido por artefacto oportuno. Ha sobrevivido a mi intento de asesinato. Al parecer, utilizo su martillo de guerra nueva para asesinar brutalmente al asesino que enviamos. Mierda. Termina tu conjura. La durabilidad del martillo de guerra se redujo en dos. Ha ganado vigilancia. Necesito un nuevo plan. Nuevo plan, por favor. Nuevo encuentro. Nanahuan segundo. Mi primo vasallo campeón. Vale. Vamos a ver. Podemos invitar a una persona, pero que nos está dando 20. Nos está dando el número, yo creo, ¿eh? Yo creo que nos da el número. Yo creo que nos da el número. Pero lo que pasa es que tenemos que tener... Tenemos que estar atentos. ¡Olé! Hijo e hija. Sí, sí. Vamos a llamarlo de... Bueno, lo único malo es lo del tema de la... De la sucesión. Yo, de verdad, que yo no sé cómo esta mujer está pariendo con la pichafloja que tengo que ser yo a los 65 años. ¿Vale? Venga, va. A ver. Osagüe o C. Que se va a llamar... A ver. Pedro. Pedro José. No, ya teníamos un Pedro por ahí. Pues Víctor, venga. Víctor José. Y después la chica. Es Soge. Porque esta es la chica, ¿verdad que sí? Carmen José. No. Es que queda espantoso. Victoria José, venga. Más espantoso todavía. Venga, ahora. Ahora. Busquemos a más aliados. No, no. En verdad ya no tiene ningún sentido. Lo del tema de los aliados. Es si se nos complica a nosotros, ¿vale? Entonces, vamos a mantener a los niños. Vamos a mantener a los niños en buen recaudo. Por si vuelve a salir lo del tema de la facción en forma de peligroso, pues lo intentaremos mantener, ¿vale? De mientras nos vamos a centrar en el asesinato para quitarles a ellos el aliado. Pero, que es que ya te digo, es que son 4.000, tío. Es que son 4.000. Y tienen mercenarios. Ah, no, no, no. Sus aliados tienen mercenarios. Pero, tío. Es que yo... Estos de aquí no tienen nada, ¿no? Es que según van ellos, a lo mejor, cogiendo fuerza. Exigir conversión, no. Quiero... Quiero regalarte algo. ¿Puedo? No, todavía no. Qué lento, qué lento pasa el tiempo. Vamos a ver. Como concubina. ¿Las recibirás en tu lecho? Este es... Espérate. Pausa, pausa, pausa. Al implacable... Creo que... De 32 años, doctor. Te servirá bien, vale. Y este es... Mi administrador, el cual tiene un territorio. Vale. No, pero no, no... Voy servido ahora mismo. Que no hubiese estado mal, ¿sabes? Pero si me lo ofrece a lo mejor, él... Bueno, es que para fiarse de la concubina que me vaya a dar, ¿eh? Es que todo es un problema, tío. Aquí hay que tener... Aquí hay que tener mil ojos, tío. Mal. 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 Vamos a ver, tenemos. Eriwaki es un errante, pero sobre todo es... No tiene nada de médico. Vale. Tiene muchísimo de marcialidad. Tiene también aprendizaje, que creo que es lo del tema de la medicina, ¿vale? Pero sobre todo es que lo veo demasiado bélico. Puede ser una trampa. Esta... La veo mejor. Afirma tener formación en medicina alternativa. No. Es una errante, dice que es ferviente, diligente, satisfecha. Tiene 10 de conocimiento. No tiene mucho de conocimiento, pero realmente no me puedo quejar. Es que este me da mucho miedo. Ella misma. Y tiene pocos riesgos, vale. Enfermo. Aún peor, tío. Espérate. Estoy en las puertas de la muerte. Joder, tío. Tío, que me muero. Que no me puedo morir, tío. No me puedo morir. Evento de la corte. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Por qué le dais a un puesto en la corte y no a mí? Mi hija María está furiosa. Al parecer estaba segura de que el honor recaería sobre ella y nadie más. Callaros, tío. ¿No veis que me estoy muriendo, tío? Tú me has hecho a mí enfermar. Cabrona. Y después, tú, hija mía, ¿cómo eres? Ala. Tenéis razón, ala. Ya tengo a mi hija. Cuídame, hija mía. Por favor, cuídame, tío. Estoy a las puertas de la muerte, tío. No me lo puedo creer. Un personaje que me ha vivido 67 años, tío. Joder, tío. Chicos, tenemos un problemón, ¿eh? Por favor, aguántame... Nada. No me has aguantado nada, tío. No me has aguantado absolutamente nada, tío. Tenemos... Ahora ya se acerca el momento más duro del juego, posiblemente. Porque veis que antes tenía 7.000 y ahora tenemos 3.000 soldados, tío. Solamente 3.000. Así que nada. De hecho, vamos a ver por qué ha muerto. Murió de enfermo, vale. Oba Abiche I, de Yogurlandia, ha encontrado por fin la paz a los 67 años. Cosas que nos están aguantando muy poco. Él murió de enfermo, aunque fue célebre por su grandeza e ingenio. Fue capaz de burlar a Eugún, vale. Oba Abiyuwa sube al trono. Hombre sabio y erudito. Se espera progreso e innovación durante su mandato. Larga vida. Lo tenemos que tener ahora mismo todo muy parado, ¿vale? Vamos a ver. Consejeros. Tenemos exactamente a los mismos. Nos falta el administrador. Que tenemos aquí un pedazo de administrador. Que si le empezamos a caer bien... Guay. Que si le empezamos a ganar más todavía, mejor todavía, ¿vale? Que eso es lo que tenemos que hacer. Que si tenemos que ganarle la influencia, que la vamos a ganar. Porque lo que no nos interesa es que este hombre nos declare la guerra, ¿eh? Que ya te digo que es lo más posible. Y después... ¿Qué rama voy a coger? Bueno, a ver. Esto es una de las elecciones que tenemos que hacer. Medicina. Estímulo pequeño de salud. Ya lo del tema de la fe ya no nos importa a lo mejor tanto. Esto ya a lo mejor no nos importa tanto porque ya hemos conseguido lo que queríamos, ¿vale? Bien. Entonces, el estímulo, el estudio, el crecimiento del desarrollo creo que es muy buena opción. Así que creo que nos vamos a centrar en esto. Entonces, nos vamos a centrar... Está bien, ¿vale? Porque nos vamos a centrar en erudito. Que nos da una ventaja del crecimiento del desarrollo más 15% aparte del que ya teníamos, ¿vale? Ah, bueno, pues empezar. Opinión de la fe diferente más 15. Coste de conversión de fe... Menos 75, ¿vale? Aprendizaje por nivel de devoción. Devoción, devoción, devoción. Vale, ¿cuánto tenemos de devoción? Sirviente de voto. No está mal. Las dos cosas son bastante buenas. Vamos a hacer esta primera. Porque vamos a subir de... A ver, de... ¿Dónde estabas? Eh... Bueno, a ver, no. No me apetece verlo. De 29... Joder. A... 35. Ni más ni menos, ¿eh? A 35. Vale. Somos reyes. Tenemos... Objeto. Tenemos la armadura. Que nos vamos a poner la armadura de mi padre. Que para eso la hemos heredado. Tenemos que si la espada... Vamos a elegir entre las mejoras de las espadas. Esta de aquí nos da destreza más 3. Cosa que tampoco nos interesa mucho. De hecho, todo lo que están por orden... Espérate. Esto es arma normal. Arma normal. Obra maestra. Vale. Entonces, esta es destreza más 3 y secretismo de conjura más 4. Esta está bien. Destreza más 1, bajas morales. Destreza más 2. Destreza más 1. Eficacia destreza más 3. Vale. No, pues... Está bien. Está bien esta. Vale. Bien. Segundo. Los avalorios. Tenemos. Experiencia mensual. En el estilo de vida administrativo. ¿Para qué? Más 5%. No... No... No merece. Esto siempre está bien. Vamos a ver si tenemos algo mejor. Prestigio más 0,5. Y opinión de los niños. Tampoco es una cosa que me vaya yo... No, tenemos solamente todo esto, ¿vale? Tenemos solamente uno más. Vale. Ahí tenemos una corona, ¿eh? Qué guay. No lo sabía yo esto. Debe ser niño... Debe ser niño para equiparse como artefacto de invent... Vale. Sí, ¿no? Vale. Bueno, ya está. A ver. ¿Y si le damos a él? Regalar artefacto. Ya se ha enviado un regalo. ¿Y por qué me pone...? A ver. Como diciendo... A vi... Vale, no. Nada. Esto dice que... O bien el dinero o bien el artefacto. Se considera como dar un presente, ¿vale? Y es mi vasallo. Ya, pero es un vasallo al que quiero tener contento. Te lo juro. Después, ¿cómo vamos con el tema de los vasallos? A ver. Terriblemente mal, ¿vale? Vamos terriblemente mal. ¿Aliados? Ninguno. ¿Mujer? Una. ¿Hijos? Dos. Dos añicos. Y pupilo, vale. Perfecto. Tenemos... Somos su pupilo. ¿No? ¿Vale? Porque aparte tenemos la relación... Con el tutor. Vale, perfecto. Entonces tenemos a nuestro otro... A nuestro otro hija, ¿vale? Al que también vamos a... Ay, es jorobada, tío. A ver. Educar Vástago. También la vamos a educar. A nuestra hermana. La vamos a enfocar. ¿Dónde la vamos a enfocar? En administración... Diplomacia... Estoy entre... Entre diplomacia... Y administración. Vámonos hacia diplomacia. Vale. Y nuestra otra hermana... Es una jorobada, tío. Esto le quita destreza. Entonces no nos vamos a centrar en la... Venga. Administrativa. Chicos, a ver. Tenemos... Un problema... Muy serio. No tenemos... Prestigio. No tenemos prestigio. Como vamos con el tema de... Aquí esto... Demasiado débil para enviar un ultimátum. Esto... Esto no lo van a hacer ya. Es que no lo van a hacer ya. Es que nos van a... Nos van a hacer papilla, tío. Nos van a hacer papilla. Papilla. Entonces... Ya hemos... Tenemos algo de dinero. Venga. Vamos a ir... Suavizando golpes. Este ya le hemos enviado dinero. Venga. Vamos a enviarle a esta mujer también dinerico. A ver. Espérate. Te lo he tratado. Vasallo. A este. Enviar regalito. A este enviar regalito. Al final ya verás tú. Este también. A este le caemos medio bien. A este le caemos medio bien. Medio, medio. Medio, medio. Chicos. Joder. 300 y pico. No tenemos aliados. Y tenemos que buscarnos aliados antes que nadie. No tendría... Es que me he vetado yo a mí mismo. Yo creo. También. Porque, claro. Mi tía iba a salir. Claro. Joder, tío. Esto es un problema gordo. Si yo quiero, por ejemplo. Volver a tener a mis aliados de antes. Que son estos. Que me darán el número. Me dan el número. Entonces tengo una hija. Y un hijo. ¿No? Entonces vamos a ir viendo. Este. Está comprometida. Esta. No. Pero tiene 11 añicos. Venga. Vamos a buscar a alguien más de su edad. ¿Vale? Hija. Hija. Hijo. Vale. Entonces vamos a intentar con esta. Concertar el matrimonio con... Mi... Mi hijo. ¿Dónde está mi hijo, tío? ¿Tú campeón? ¿Tú campeón? Aquí. No. ¿Tú tío? No. ¿Cómo va a ser esto, tío? ¿Víctor José? No. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, que son las dos, son... Son chicas. Ah. Vale, vale, vale. Entonces me tengo que buscar a un chico. A este. ¿Mi hija? Mi hija. No aceptará. Ya verás cómo lo ha sido, hombre. A mi hija. Acéptala, por favor. Bien. Ahora tenemos que ganar prestigio porque como se lié parda, se lié como se lié parda, que se va a liar parda. Es que son muchísimos, tío. Una facción peligrosa. Se está gestando ya, eh. Se está gestando. Ocho meses. Ocho meses por este cabrón. Al final vamos a... Al final vamos a perder aquí... Ya verás tú. Ocho meses, tío. Ocho meses. Yo no tengo, no tengo, no tengo, no tengo nada, tío. No tengo nada. Esto es un... Esto es una caca, tío. Esto es una caca. Porque como mucho lo que podríamos hacer es... Intentar asesinar, que no puedo. ¿Por qué? Porque estás intrigando contra, vale. Pero a su favor. Ya. Y a tu mujer. Para romper el vínculo. 38%. No sé, tío. Estamos jodidos, eh. Estamos muy jodidos. Pero chicos, lo vamos a dejar aquí. Y... Y ya está. Y vamos... Ya está. Hemos hecho lo que hemos podido. No le hemos podido quitar todos los territorios que a mí me hubiese gustado. No hemos conseguido su muerte. Hemos tenido muy mala suerte en... En varios aspectos, ¿vale? Y eso que también a lo mejor para haberlo hecho mejor, primero tendríamos que haberle intentado matar. A lo mejor eso no hubiese solucionado todos los problemas, de verdad, eh. Con eso, no hubiésemos solucionado todos los problemas. Lo que pasa es que... Que me he centrado en... Aumentarla... De hecho, que... Podríamos bajarlo. Bajarlo ahora mismo, no sé, aumentarían... Aumentaría, entre comillas, debería de aumentar toda la opinión de los vasallos en más 10. Pues todos los vasallos tienen que tener una penalización de menos 10 por autoridad rival alta, ¿vale? Entonces pasarían de 53 a... De 63 a 53. De 20 a 30. De menos 15 a menos 5. Cosas así, ¿no? Que no... No... Es que no. Que no, que no. Que... Que Dios... Que Dios me pille confesado, tío. Porque no creo que ni que pueda llamar a estos aliados. No creo ni que pueda llamar a estos aliados. A estos de aquí, ojalá, pues pudiera yo, a lo mejor, de alguna manera... Es que estos también... Madre mía, tío. Y estos también quieren algo contra mí, ¿no? ¿O no? Sí. Pero bueno, estos son chiquititos. Estos no me preocupan a mí demasiado. Pero si los tengo a estos de aliados, pues también me ayudarían bastante. Podemos, ¿no? De hecho, es mi hija... 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 Hijo... Mierda. Podemos conseguir un aliado más. A ver si lo podemos... Bueno... Eso lo vamos a hacer en el próximo capítulo. Chicos... Hasta luego. Y espero que os estéis gustando. Y hemos hecho, de verdad, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, ¿vale? Pero esto se masca la tragedia. En el próximo capítulo, posiblemente, todo lo que hayamos ganado... Lo vamos a perder de manera trágica, ¿vale? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. hasta luego.